¿Qué es lo que hemos demostrado por primera vez? Lo que hemos demostrado por primera vez es que es posible, mediante técnicas de impresión en tres dimensiones, fabricar un tejido, en este caso la piel, perfectamente funcional y por lo tanto, utilizable para trasplantar a pacientes o para utilizar industrialmente en testeo de drogas, de productos cosméticos, etc. El proceso para producir piel para un gran quemado, lo primero es obtener células del sujeto para poder cultivarlas y reproducirlas en el laboratorio y conseguir una cantidad suficiente para luego producir la piel. Pero aproximadamente el proceso de producción de células puede estar alrededor de un par de semanas. La bioimpresora consta de tres módulos. Un módulo evidente es el ordenador, el computador, programable, que es el que dirige la actividad de la bioimpresora. Luego está un segundo módulo, que es donde están las biotintas, y un tercer módulo, que es el módulo de impresión, donde las biotintas ya se depositan ordenadamente para construir el tejido. Las biotintas son el equivalente a las tintas de colores en una impresora normal, pero en este caso, en los cartuchos, se colocan proteínas, células y componentes biológicos que son los que permiten construir el tejido.